Mocita Te daré el cascabel, te lo prometo yo cita Si tú me das esa miel que llevas en la bequita Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Yo te traigo clavelitos, colados igual que antes son Si algún día, clavelitos, no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero, es que no te lo puedo escoger La tarde que un medialuz, esta boquita de quilda Yo no he visto en cierta cruz, otra boquita tan linda Quiero agregarle la clavel que llevabas en el pelo Mírame lo creer, un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Si algún día, clavelitos, no logrará poderte traer No te creas que ya no te quiero, es que no te lo puedo escoger ¡Joder! Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Yo te traigo, clavelitos, colorados igual que un beso, si algún día, clavelitos, no los ganas podés te traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude pasar.